Y esto va para toda la mujer linda Que linda es la mujer, la que quiero yo tener Vive aquí en mi corazón, voy a enloquecer No hago más que pensar, en su cara angelical Con ella quiero soñar, y yo quiero estar Yo la quiero a usted tener, eso no se va a poder Tiene compromiso, yo solo quiero ser un amigo Que mirada de mujer, señora bonita usted Bien lo disimula, no quiere herir a su fiel amor Y va por ahí, y va por ahí No hago más que pensar, en su cara angelical Con ella quiero soñar, y yo quiero estar Yo la quiero a usted tener, eso no se va a poder Tiene compromiso, yo solo quiero ser un amigo Que mirada de mujer, señora bonita usted Bien lo disimula, no quiere herir a su fiel amor Señora bonita, señora bonita, si la quiero yo Señora bonita, en mi corazón Señora bonita, solo vive usted Ahora, todos a gozar Con el lujo de palo verde Pausa Gómez Saborcito 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 Señora bonita, eres un amor Señora bonita, si la quiero yo Señora bonita, en mi corazón Señora bonita, solo vive usted Señora bonita, eres un amor Señora bonita